Sergio, ¿qué significa la primavera creativa? La primavera creativa es el resultado del trabajo de escuelas agrarias de la provincia de Buenos Aires de mayo a la fecha, en donde han identificado problemáticas locales en torno al desarrollo de tecnologías para resolver problemas productivos o problemas de vivienda y han desarrollado prototipos que en este caso son experimentales, pero que ya varios están funcionando para resolver esos problemas que identificaron. Bueno, vos has contado un poquito, pero bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los prototipos? ¿Quiénes intervinieron en esta primavera creativa? Bueno, este es un proyecto que se diseñó conjuntamente con el CECAIN, el Salado, bueno, desde Lipaf, región pampeana, y con la dirección de escuelas agrarias de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, son 122 escuelas, en este caso estamos trabajando con 20, pero la idea es, a futuro, trabajar con las escuelas de toda la provincia. El objetivo que nos propusimos es, por un lado, trabajar, instalar el tema del uso eficiente de la energía y el aprovechamiento de las energías renovables desde la educación primaria y secundaria, y por la temática que aborda el instituto, bueno, trabajamos con escuelas agropecuarias, ya que en la mayoría de los casos, dependiendo de la escuela, son hijos de productores, en donde, bueno, después transfieren, digamos, esos conocimientos, esos aprendizajes a la familia, a los vecinos. Así que, en ese sentido, por un lado, nos parece muy importante eso, por otro lado, entendemos a la escuela como un actor muy importante en el territorio, promoviendo innovaciones, digamos, acompañando o impulsando procesos de desarrollo de tecnología para resolver problemas que hasta hoy no están resueltos. Y, por otro lado, pensar en estos esquemas de formador de formadores, es decir, los tres estudiantes y docentes que vienen de cada escuela, en representación de cada escuela, después multiplican esos conocimientos en cada una de sus instituciones o localidades. ¿El balance hasta hoy? El balance, bueno, es muy positivo, ya que, bueno, se han presentado más de diez prototipos experimentales. Hay escuelas que no han podido venir por problemáticas de traslado y demás, pero que también han desarrollado proyectos, digamos, que estamos en contacto, sabemos que han desarrollado proyectos. Y, bueno, ya se buscará un nuevo espacio en donde se puedan sociabilizar todos los resultados hasta el momento. Que, en realidad, digamos, el prototipo es una parte, ¿no?, que es lo visible, pero lo que nos interesa es todo el proceso previo que desarrolló cada escuela en torno a cómo llegar a resolver ese problema. Bueno, ¿y el futuro? Bueno, para el futuro, varias cosas. Por un lado, cada una de estas escuelas hay un proyecto, esto es, digamos, cada uno de los prototipos que presentó, es un proyecto institucional que sigue para adelante, por un lado. Y, por otro lado, digamos, conjunto con la dirección, pensamos en multiplicar esta experiencia a las cien escuelas restantes de la provincia para llegar, digamos, a los catorce mil estudiantes que hoy contiene la educación agropecuaria de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. No, gracias, doctor. Gracias.